Oh, mira nomás, mi novio se atravesó en la cancha Oh, penal a los 20 segundos, no te pases el ancha Pero no manches, yo vi como que mané, se la pateó a la mano No sé qué onda, no sé qué onda Qué error tan novato Qué error tan novato de Sisojón Por estar señalando, se la mandó al penal Y viene Salah No manches y sin dudar es lo que tiene ese árbitro que bebe Y viene Salah, vamos a ver si es tu Champions No, 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 ahí está Lloris, no tienes a cualquier portero también Vamos por allá ¿Qué te dije? Gol de Liverpool, me agarró frío, me agarró frío ese gol ¿Tú estás triste por eso? Sí, no, ya sé Bueno, ahorita pesa dos años No vale, estaban calentando Yo ni siquiera vi el volado A ver, y contra el Madrid Lo tiró medio raro, no lo tiró tan esquinado, pero tiró muy fuerte Esto Lloris se aventó para allá Ah, no manches, es casi la paga ¿Viste dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por aquí? No, no fino, pero bueno, me siento tirando De las remontadas no daeau, falta Del Yali, ¡ah, del Yali! ¡Del Yali la tienes, del Yali! Fese, cuidado, cuidado, sobre este en el área Se la tardaron ¡No, no, 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 no! No tiene miedo el partido, por eso está agarrando. ¿Por qué recibió? Se emociona de pronto. ¿A cuál le va? Le va a Barcelona, por eso no quieres que lo vea. Yo si las paraba esas en el parque. Pero con gol de visitante pasa León. Me hubieran llevado al cuerpo técnico y yo les decía. A ver, preferir no, ni quien tampoco. ¡Oh, no manches! ¿Qué cerca pasó? Cada que habla, le abre su perro. ¡Oh, mira nomás! Mi novio se atravesó en la cancha. ¡No! ¡Alección de Arnold! ¿Ves tu novia? ¿Ves mi novia? Era una distracción. Esa es la estrategia de... ¿De quién? ¿De dónde está? ¿De noche tío? A meter una de cancha. Porque se emocionan desde... No manches, los monitos se brincan vatos, pero una morra. Una morra se muerda. Un bikini. Déjenla ahí en el campo. A ver, no sé qué sucede. ¡No manches! ¡Ay! ¡Qué obvio! ¡Qué obvio recorte! No, no. Demasiado obvio. Para eso sacaron al Ayac... ...que agarren a madrasos. Ya. Ya. Es que Liverpool con el gol también se va a jugar más ratonero. Sí. A lo mejor de partida. Sonia, es de Kiro Guadalajara, ¿no? ¿De dónde? El mexicano. El coreano más mexicano. Hay que cambiarle a ver Pokémon mientras... ¿Qué es esto tío? ¿Eres león o qué? Te dije que le cambiemos a Pokémon. Bueno, además de que Pikachu no hará más ratones. ¡Venga Ángel Mena! ¿Te imaginas? Nueve horas de vuelo para allá, por eso no quería ir. ¡Eriksen! ¡Ay, cabrón! A mamá le dijeron que sí vino al Real Madrid y se hizo malo. ¡Tan bueno que era! Mira, hasta su abuelita. Aquí se le pegó como tuyo. Como los de la América, cuando son buenos llegan a la América. Bandai, orgullo peruano. Dan el nivel 2-0. Y si no, el Tottenham va a bajar. Ahora, vamos a ver el segundo tiempo. ¡Oh! ¡Son el mexicano! ¡No manches, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Ah, chistri! ¡Fue así un buen golazo! ¡Ay! ¡No manches! ¡Ah, no manches! ¡Fuerte! ¡Ah, chistri! Stars Haww ¿Por qué? ¿Por qué la mandó para afuera? ¿Por qué? ¡Fuert! No fue mano antes? No, yo ya sabía que ese guante iba a meter. Bueno, manches, ya están en 10. 2-0. Se terminó. Perdió el mexicano, amigos. Ganó el Liverpool 2-0. Ganaron la Champions que les robaron el año pasado. Bueno, amigos, pues esta fue la final de la Champions. La final de la que tanto se habló y tanta expectativa había. No sé ustedes cómo la vieron, pero a mí me pareció algo aburrido. Mucho miedo al rival. Entonces, pues así no luce. Así no luce el fútbol, la verdad, muy mal. Parece que estaba viendo la final de la Liga MX. El León contra Tigre. Él no tocó hacer el vuelo hasta allá. Creo que hubiera estado chido estar en Madrid, aunque el partido hubiera estado aburrido. Nosotros hubiéramos hecho más desmadre y una fiesta y hubiéramos grabado más cosas. No nos tocó, nos quedamos esta vez a ver la final en televisión. Pero la próxima, la próxima, puede, puede que ya andemos por allá. Así que, pues, atentos a las redes. Comenten qué les pareció el partido. Muchos dicen que lo mejor fue la tipa que se metió a la cancha en el primer tiempo. Entonces, puede que sí, porque, pues, estoy muy aburrido. A eso le llaman final. Y otra cosa que me llama mucho la atención, amigos, son las apuestas. El Liverpool hasta hace dos días pagaba más o menos, yo vi que estaba en 1.8, 1.7. Por ser campeón, no por ganar el partido. Por ser campeón. Y como desde un día antes de empezar el partido, ya estaba en 1.4. Se me hace extraño que se mantenga una cuota todo el tiempo. Y que un día antes de empezar el partido, baja brutal. Incluso los marcadores. Todo estaba previsto a que iba a haber más de dos goles. Y los marcadores antes de que empezara el partido, ya estaba a que iba a haber pocos goles. Entonces, la gente de Liverpool está muy feliz y muy contenta. Así que, felicidades, bien por ellos. Bien ganado, ganaron la Champions, que les robaron el año pasado. Eso sí, fue un robo absoluto. Y, pues, mal por Son, mal por el mexicano. Queríamos sentirnos todavía más orgullosos de Son como mexicanos. Pero, pues, no se pudo, no se pudo. Pero, ni modo, de todo modo, fuiste un crack, jugaste como un crack. Así que, desde México, unas felicitaciones y un abrazo, Hyumming Song. Nos vemos la próxima.